Gracias al desarrollo producto de la excelente masificación, la región siempre es escogida por la Federación Colombiana de Rugby para realizar trabajos especiales. El turno para el proceso cafetero llegó al norte de Santander. Tratos de estar acá en Cúcuta, este proceso que iniciamos este año ha tenido grandes frutos. Vamos a tener el primer amistoso internacional con Venezuela. Es un proyecto que viene a cubrir las necesidades de las regiones que están en crecimiento para posibilitar así tener una mayor cantidad de jugadores con experiencia internacional. A esta altura de la temporada, el proceso de la Federación ha visitado la Costa Atlántica, el eje cafetero y la capital de la República. El objetivo es observar los nuevos talentos para llevarlos a la Selección Colombia. A muy buen balance, se ve el gran trabajo que ha hecho la Liga Norte Santanderiana de Rugby, el apoyo de las entidades locales y departamental de deporte que están trabajando fuerte para que el rugby siga creciendo y creo que vamos a llevar a algunos Norte Santanderianos a Venezuela. A la cuarta fase del proceso llegaron 26 hombres y 18 mujeres, entre tanto en la región llegaron 44 deportistas a probar condiciones. Vamos bien, pero yo creo que no podemos parar, la idea es seguir creciendo, estamos en 14.200 jugadores, la idea es aumentar, el próximo año vamos a tener nuevos programas de desarrollo y crecimiento en el país. Entre tanto, las grietas siguen apareciendo en la pista del Centenario, esta vez debido a un accidente en una carpa en el Festival Infantil de Rugby. El día del rojinegro, Guilán León, afronta la situación. En el escenario deportivo se colocaron dos carpas, que es la del oficio terapeuta y la de hidratación, y resulta que hizo un viento muy fuerte, que la carpa que estaba en una esquina cayó en la mitad de la cancha, doblada del viento que tocó sacar a todos los niños, y la otra carpa lamentablemente cayó en la pista, ocasionándole unos huecos, dañando una parte de la pista. De la misma manera ya hablamos con el director del instituto, hablamos con la ingeniería asista, y estamos buscando por medio de la póliza que tiene el lugar, que está en la gobernación, lo estamos pidiendo para que se cumpla el arreglo o que pongamos la póliza para arreglar el escenario. De la misma manera la liga está buscando por otro lado el gesto de cómo podemos arreglar temporalmente la pista para que no se vaya más, porque eso es lo que no queremos, que se dañe. Ahora las selecciones del proceso cafetero jugarán este sábado y domingo amistosos de preparación en el estado de Táchira.